Noticias de la Gobernación Yo sé que muchos medios están en contra del gobierno bolivariano, yo sé que a usted no le simpatiza nuestro gobierno, pero a ustedes les gustaría un periodista o una periodista que está aquí, que esté en el autobús su madre o su padre o un hermano y le caigan a patada y lo bajen a patada del carro. ¿A usted les gustaría eso? ¿O que un familiar suyo estuviera infartado y no pudiera salir porque están trancadas las vías de comunicación? Hay que ser justo en todo esto. Además que también estoy pidiendo la aplicación del artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece la alternatividad de los sindicatos para evitar que la gente se convierta en dictadores, influyan con su presión los elementos patronales, sigan ganando los privilegios de tener bucetas, autobuses, taxis, que los ponen a nombre de terceros, a nombre de testaferros, que le dan una patada y siempre descuidan a los que están en avance. Los avances no tienen HCM, no tienen protección, no tienen fideicomiso, no gustan el Seguro Social, no gustan el Banavi. ¿Quién los protege a ellos? Entonces son cosas que yo digo que perturban la paz del Táchira. Además, están llamando también a que se sumen, si esto es un paro de transporte, porque están llamando descaradamente para que se sumen los docentes. ¿Qué es esto? Esto es un golpe continuado, sorprendido del señor Cristóbal, sorprendido del señor Cristóbal. Lo tratamos de ubicar el día viernes, lo tratamos de ubicar el día sábado, se fue para Socopó, Estado de Varinas, se escondió por allá para tratar de no justificar una reunión con nosotros. Hay un plan de contingencia, tenemos las unidades en la calle, y haciéndolo lo posible por brindar la paz del Táchira. Por favor, no cierren las vías de comunicación. Si usted está en el paro, bueno, súmase al paro, pero no perturbe la paz y la tranquilidad del Táchira. No obligue a que la gente se vaya a paro, no obligue a que la gente no haga su ejercicio libre. Hoy solamente en el Hospital Central 13 personas perdieron la operación, no la pueden operar hoy. 480 consultas especiales no son atendidas en el Hospital Central. ¿Cuántos niños pierden las clases hoy? Niñas, adolescentes. Yo sé que a la gente que está y que aúpa y que le da sentimetraje a la oposición, al crimen, a las bandas criminales, a los paracos, porque hoy lo dijeron dos representantes del transporte que estaban ahí conmigo, le tocan a la puerta en la noche, los paracos, los pimpineros, para que no salieran. Los que salieron en frontera los amenazaron en quemarle las unidades. Noticias de la Gobernación